La Pension es muy poca Entonces hay que ingresar más recursos La comuna tiene 2.345 personas inscritas En términos laborales solamente el 29% de las personas La Pension ha logrado de alguna manera algún tipo de inclusión En el ámbito del trabajo y el microemprendimiento Todo lo que hemos logrado hacer acá en la Gerencia de Desarrollo Económico Para apoyar a todos los emprendedores de Peñalolén Y a todos los trabajadores de Peñalolén estos 5 años Ha sido básicamente porque hemos logrado golpear puertas Enamorar a cierta gente de este proyecto Y recibir apoyo que no tendríamos en otros casos Nosotros somos un municipio con pocos recursos Y por lo mismo queremos agradecer a la gente de Bayer A su área de responsabilidad social empresarial Por el aporte que nos hacen Porque a través del aporte nosotros podemos estar Ya llevamos 4 años beneficiando alrededor de 30 microempresarios Con alrededor de 45 premios Que han tenido como efecto el mejoramiento del nivel de productividad De los emprendimientos que ellos tienen Y la verdad que estamos muy orgullosos de poder colaborar Con este capital semilla Para que personas emprendedoras de Peñalolén Con discapacidad en este caso Pudieran tener una herramienta que les permita insertarse En el mundo laboral Estamos también muy contentos ya de estar 4 años Trabajando con la Municipalidad de Peñalolén Y donde llevamos más de 50 personas Que han estado favorecidas por este emprendimiento Nosotros somos la instaladora Esta es una red de técnicos a lo largo de todo Chile Y uno de esos es Javier Gracias En 6 puertas, en comedores, en rack, en camarote O sea, los mandamos para servicios complicados Para clientes difíciles Para muebles es complicado Él es de los primeros que está ahí O sea, ya no hay ninguna sola diferencia De hecho, es un plus tenerlo hoy en día en Mayday Mucho gusto Me encanta Me gusta Todo el día El primer proyecto de Bayer yo postulé Lo primero que me gané fue este fantástico horno Que es muy bueno, excelente Tiene dos capacidades Trabajé todo el invierno Vendí muchas empanadas en el municipio Y este año me invitaron a participar nuevamente El año pasado, digamos Y nuevamente salí beneficiada Muy feliz y contenta Y me financiaron la picadora Y la asobadora Yo todavía no tengo como un negocio establecido Así que mi comercio es como ambulante, digamos A mí me encantaría con el tiempo poder tener un negocio establecido Y sería fantástico que ya más adelante Hacer un negocio familiar, un restaurante Ya, ese es como el sueño de mi vida para mi familia Y ya, ese es como el sueño de mi familia me he adaptado al sistema muy bien y el sistema se ha adaptado a mis necesidades. Ya gané un talabro, un talabro, porque yo postulé en el 2010, siempre herramientas, materiales no, porque cuestión de madera no, porque yo como reciclo la madera, entonces cualquier palito yo lo traigo, incluso hay unos palos de escoba y cuando podan los árboles yo los recojo y los hago botones. Y si algún día me va bien, pues tener una persona que me ayude aquí, pues claro, discapacitado por supuesto, y ayudar también a los discapacitados como yo, pues porque es bonito. Gracias por ver el video.